Ayer te vi, sin buscar te te encontré Qué pobre e ingenuo tuve suerte, imaginé Llego ante las señales, no las hice ver Sin perdernos, deshacarte a mi destino Aquellos hielos han usado mi camino Aquellos hielos han usado mi camino como escarcha Sin perdernos, deshacarte a mi destino Quiero dormir entre yo y nada Y tu recuerdo deshacar Quiero el infierno en tu mirada Ayer te vi, sin buscar te encontré Sin perdernos, deshacarte a mi destino Aquellos hielos han usado mi camino Aquellos hielos han usado mi camino como escarcha Sin perdernos, deshacarte a mi destino 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 ¡Gracias!